Hola a todos, en este vídeo vamos a trabajar con Sparkle VideoScribe, el famoso programa que nos permite crear animaciones muy interesantes. En este vídeo vamos a estar mostrándote cómo crear el efecto borrado en Sparkle VideoScribe. Ahora mismo estamos viendo el resultado final que vamos a obtener al finalizar este vídeo. Abrimos el programa y creamos un nuevo Scribe. Agregamos una imagen cualquiera. En este caso vamos a utilizar una imagen de una ambulancia. Posicionamos la imagen más o menos en el centro del documento y vamos a editar las propiedades de esa imagen. En nuestro caso nosotros deseamos que la imagen sea puesta en la escena. Entonces vamos a elegir una mano que va a arrastrar la imagen hasta el documento. Elige una mano cualquiera entre las muchas que ya vienen cargadas por defecto en Sparkle VideoScribe. Para que la imagen sea arrastrada a la escena es importante elegir la opción Move In. Y como hemos dicho antes, elige la mano que más te guste para arrastrar la imagen a la escena. Ahora vamos a agregar otra imagen que hará el efecto de borrado. Escribe la palabra indicada en el vídeo y selecciona la opción que te mostramos en el vídeo. Ajustamos su tamaño de manera que cubra por completo a la ambulancia. Edita sus propiedades de acuerdo con lo que se muestra en el vídeo. Llegados hasta aquí, es el momento de elegir una mano que tenga un borrador en la mano. Simplemente busca entre las muchas manos que ya vienen cargadas por defecto en Sparkle, una que tenga un borrador en su mano. Para esta segunda imagen vamos a elegir la opción Draw, dibujar. Y ahora para terminar vamos a usar otra imagen para usarla cuando se termine de borrar la que teníamos antes. Y por último vamos a utilizar la tecla Control para seleccionar las tres imágenes que tenemos en nuestro documento. Y vamos a hacer clic en el botoncito de la cámara para que las tres imágenes aparezcan en una misma escena. Y este es el resultado final. Espero que te haya gustado. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.